Memorial.zip es una instalación interactiva que cuenta con cuatro cubos realizados en MDF. En su interior tiene un acelerómetro y un microcontrolador que manda información de manera inalámbrica. Estos son recibidos por el espacio memorial y genera patrones de luces y sonido a partir de esta información. Si quieres saber cómo se construyó, visita Todo se Construye en el Centro de Cultura Digital a partir del 16 de enero.